Señor presidente, distinguidos colegas asambleístas, estamos tratando un tema de suma importancia para las ecuatorianas y ecuatorianos. La crisis sanitaria que hemos afrontado durante el último año y más meses dejó al desnudo una realidad irrefutable. Los ecuatorianos, si bien es cierto, venían preocupados por el tema de la pandemia, preocupados por el tema del trabajo, que no les permitía tener una estabilidad y sostener a sus familias, pero más allá había una preocupación que rebasaba estas expectativas, que era el tema de la alimentación, porque los hogares estaban sacrificados y se morían de hambre. Y a riesgo de ofrendar hasta sus propias vidas, muchos hogares preferían el salir a buscar el sustento para alimentar a sus familias. Este proyecto de ley que pretende reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos para mitigar el hambre en los sectores vulnerables, tiene que tener una connotación amplia, sin sectarismos e involucrar a todos los sectores. El sector público y el sector privado. Si bien el artículo 13 de la Constitución de la República del Ecuador establece que el Estado ecuatoriano promoverá la soberanía alimentaria, el Estado ecuatoriano debemos entenderlo como todos un conjunto, sector público, sector privado, quienes trabajan en instancias de producción de alimentos, en distribución, en comercialización, quienes tienen la obligación de proveer los alimentos a través de los diferentes programas que implementa el gobierno central, el ejecutivo y también desde el sector privado que también hacen un esfuerzo para que estos sectores o la mayor parte de sectores sean atendidos. Se trata hoy en este primer debate de hacer aportes. Yo creo que sí, está bien que hagamos observaciones, está bien que se determine si es una ley enunciativa, es una ley normativa. Lo fundamental es que debemos recoger que los aportes que pretendan lleven al objetivo esencial. Reducir el hambre en el país, proveer de alimentos sanos y nutritivos a los diferentes sectores de la sociedad y en esa medida creo que estamos todos comprometidos. No creo que haya ningún colega asambleísta que tenga otro criterio, sino que todos sumemos voluntades y esfuerzos. Voy a hablar y lo estoy haciendo como un habitante de frontera, porque comparto con algunas expresiones de las que se manifestaron acá. A veces se piensa que el tema del desperdicio alimenticio se da solamente en los centros urbanos poblados, de alta densidad, en donde existen restaurantes, donde existe turismo y no es así. Yo vivo acá en la frontera norte y con mucho orgullo en la provincia del Carcha, a quien represento en esta asamblea. Y acá también tenemos problemas muy serios. Los problemas serios son los temas de contrabando, de productos alimenticios perecibles, los productos alimenticios no perecibles, el tema de cárnicos que están pasando en la frontera norte en desmedro y en perjuicio de la economía de los productores, de los agricultores, de los ganaderos de nuestra provincia y del país. Porque estos temas de contrabando afectan la economía, los impuestos, los tributos del país. Pero ahora para referirme puntualmente al tema del contrabando, ¿por qué lo digo? Porque el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, SENAE, Agrocalidad, que es una instancia que tiene que ver con el control fitosanitario y de calidad de los productos alimenticios que ingresan por la frontera, tiene como normativa el incautar estos productos alimenticios, estos bienes. Y luego de incautarlos, muchos de ellos, para que nos admiremos todos, distinguidos colegas asambleístas, en una forma, si bien es cierto cumpliendo lo que dice la ley, pero también en una forma que no tiene justificación humana y lógica. Estos bienes son destruidos, todos incinerados, estos productos alimenticios son enviados a un relleno sanitario, a pretexto de no contar con un registro sanitario, sabiendo que existe mucha gente que necesita de esos productos y que debería darse un destino para que satisfaga y mitigue el hambre, que es el objetivo fundamental de este proyecto de ley. Lo propio sucede con SENAE. Tiene la potestad de donar a libre criterio y arbitrio de la autoridad, en este caso del gerente distrital de SENAE, a quien él desee donar estos bienes perecibles, estos alimentos. Si no normamos esto, esto se vuelve lastimosamente en una especie de botín político como ha venido sucediendo hasta la presente fecha. Productos que podrían ir a los sectores vulnerables, a ancillos de ancianos, a escuelas de discapacidad que existen, a niños que viven en el sector rural que no tienen los alimentos necesarios, a personas que están privadas de la libertad y a otros sectores vulnerables. ¿A quién están distribuyendo estos bienes? Los envían al ejecutivo provincial, al gobernador para que él se encargue con sus amigos, con sus afectos y desafectos de distribuir un asunto de dádivas políticas. Yo voy a entregar a pretexto de que estoy haciendo un favor, a pretexto de que estoy haciendo un bien. Y ese bien no lo hace con recursos propios, no lo hace con dinero de la propia autoridad del ejecutivo. Esto lo está haciendo con recursos que son producto de contrabando de personas que están buscando un sustento para sus hogares. Por lo tanto, deben tomarse en cuenta también en este proyecto de ley esta libre discrecionalidad de entregar bienes, de entregar productos perecibles, alimentos, productos cárnicos a sectores que nada tienen que ver. Esto está contemplado en el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversión en el COPSI, está contemplado en su reglamento, está contemplado en las normas que rigen el control fitosanitario en la institución de agrocalidad. Es decir, si nosotros queremos que los productos lleguen verdaderamente a quienes necesitan, los alimentos sean distribuidos y no sean desperdiciados, no sean incinerados, no sean arrojados a un relleno sanitario, que vayan a alimentar a los que necesitan verdaderamente, deberíamos nosotros también tomar en cuenta estas observaciones e incluir esta normativa en este proyecto de ley. No importa quién lo proponga el proyecto de ley, aquí no estamos para discutir ideologías, aquí no estamos para discutir propuestas de conocimientos ideológico-políticos, aquí lo que estamos para discutir es solucionar problemas para los cuales nos ha encomendado la población, en este caso el Ecuador y en mi caso particular la provincia, problemas muy puntuales, que debemos nosotros ir encontrando soluciones muy concretas. Yo voy a hacer llegar oportunamente y me comprometo, señor presidente, colegas asambleístas, estas observaciones muy puntuales para que sean trasladadas por escrito y sean recogidas para segundo debate. El proyecto es sano en la medida que tengamos gente, niños, niñas, población vulnerable, alimentados, gente sana, con productos que sean totalmente nutritivos y que no permitamos que sigamos nosotros alimentando la desnutrición, que permitamos seguir alimentando botines políticos que no confluyen absolutamente en nada. Felicito la iniciativa, apoyemos colegas, hagamos aportaciones muy constructivas y muy puntuales, que eso es lo más importante. Lo destructivo no sirve absolutamente a nada, ya estamos cansados de tanta destrucción del país. Queremos que todos sumemos para ser de un país próspero, solidario, que es lo más importante. Seamos solidarios en todo momento, no solamente con discursos, sino con acciones prácticas. Gracias, señor presidente y distinguidos colegas asambleístas.